El que cogió y el que aprovechó esa segunda oportunidad, Alexander Bach para Jaguara. Con la mano derecha, Canapé. Es Jaguara moviendo fuera con Jordan Roberts, se anima Jordan, se anima. Aunque ahora organiza el Alexander para Jaguara, debajo de la canasta, triple. Para Antonio Izquierdo, toda la con Jaguara se va para adentro, la defensa era de muchas manos. Una entrada por la derecha y falla rebote para los ambulenses y Jaguara se ahora... En los tres puntos, 25-22, siete minutos para llegar al descanso del partido. Allá va Maconda, menudo reverso, dobla muy bien para Jaguara, línea de fondo, aro pasado, dos más uno. Dos más uno de Jaguara que marca musculitos. Sí señor, para Alexander Bach, se mete para adentro a la esquina ahora con Maconda de tres, falla rebote que lo palmea. Lo pasa bien Alan, de nuevo para el jugador noruego, Jaguara aquí sube. Mueve con Benjamín otra vez, al jugador Vega se le escapa de las manos, logra mantener la posesión y machaca, machaca. Posesiones de este primer cuarto, Iván, dola para Jaguara, se va para adentro. Mientras veo a mi Albacete Basket de Le Plata. Muy bonito el pabellón del parque, por cierto. Bueno, pues dos partidos a la vez, está viendo Jesús. ¡Vamos! Se lo queda él, Alexander, es Ezequiel Herrera para Jaguara. Se lo quiere hacer por el lado derecho, allá va contra todos, falló, pero ahí estaba. Ahí está Alan Morchón, de Vallisoletano, Vallisoletano, falla, pero ahí está. Es Antonio Izquierdo, le piden bloqueo a nadie, se lanza él, otro, otro Antonio Izquierdo, falla. ¡Rebote para Jaguara! ¡Rebote para Héctor Barra, se lanza con Carvalli, vaya, así que de momento le marquilla y le marquilla. Dobla para Héctor Barra, debajo de la pintura, se da la media vuelta. Manigawa, delante de Jaguara, la suelta como... Sí, que sea otra historia todo. Una temporada más facilita, por favor, es lo que le pedimos. Un momento a lo más el movimiento. La soñada, la superada del Ecuador, de Fidel Barro. Pablo Castaño moviendo para Pablo Zendón, tiene buena muñeca, ya lo ha demostrado. Dani García, este también, se va para adentro. Ahora es Andrés a la esquina con Otero, se va para adentro. Atacar, antes de llegar al descanso, Can Basquet a la esquina, con Imanol Mena. Es Andrés, Andrés se va para adentro. Es Andrés, Andrés. ¡Aplausos! 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 Cerquita de la lucha, le vamos a llevar a la esquina. La izquierda, la media vuelta. Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Vaya! ¡Aplausos! ¡Los jugadores de Can Basquet! Del jugador is up-irk Melena, la jugadores de Can Basquet... Vale, con marchismo, con Fabruz... Yagini está 350 to 2018... Pueden matar.